Este año, cada dos años aproximadamente, se licita la cantina escolar por parte de la Asociación Cooperadora. Este año es uno de estos. Están los pliegos para retirar acá en la escuela, en el horario de 8 a 12. El pliego sale 150 pesos. Lo pueden retirar hasta el 24 de febrero. Ahí están especificados todos los ítems a tener en cuenta y tienen para entregarlo en sobre cerrado, bueno, eso está todo en los pliegos, hasta el 28 de febrero a las 12 horas. El 28 de febrero a la noche ya se hace la apertura de sobres para ver cuál es la oferta de cada uno y cuál es el que se hace creador de la licitación de la cantina. ¿Esto lo realizan todos los años o cada dos años? Cada dos años. Es la Asociación Cooperadora. Hace ya muchos años. Yo siempre digo que la cantina al tiempo pasa a ser parte de la escuela porque el que atiende la cantina ya conoce a todos los chicos, a nosotros. Es una buena oportunidad por ahí de tener un trabajo extra. Se trabaja siempre muy bien acá en la cantina. Sé que estamos viviendo épocas bastante difíciles, pero bueno, durante la mañana nosotros tenemos de 7 a 12 y cuarto y a la tarde hay algunas también actividades extraescolares. ¿Y el servicio de cantina incluye algo de comida, de bebidas, servicio fotocopiadoras? Sí, sí, fotocopiadoras. Y después, bueno, hay algunas restricciones, obviamente, de bebida alcohólica, cigarrillo, algún tipo de comida. Se trata también de que haya algo saludable. Pero después hubo años que ofrecían, qué sé yo, un menú para los chicos que se quedan, porque tenemos chicos que son de afuera y se quedan en la escuela para después las actividades extraescolares a la tarde. O bueno, cada cantina también le dio su impronta, digamos, dentro de lo permitido.